Como seguramente sabes, el año pasado el divorcio de Joe Jonas y Sophie Turner, después de cuatro años de matrimonio, fue noticia durante varias semanas. Y es que, como muchas veces desgraciadamente sucede, la ruptura desencadenó un gran frenesí en internet, debido a una serie de rumores y acusaciones que en su gran mayoría cayeron sobre Turner. No obstante, aunque en ese entonces la actriz prefirió callar y se limitó a negar las habladurías que la dejaban como una mala madre y esposa. Ahora, en una entrevista con Beau, ella ha ahondado en el drama que desató su divorcio. En este encuentro con la prensa, que ha sido dado a conocer esta semana, Sophie recordó que los primeros días después de su separación de Joe fueron los peores de su vida, ya que cuando todos los artículos al respecto empezaron a salir, ella se encontraba en Inglaterra trabajando, por lo que no podía hacer frente a lo que se decía en los medios. Como hemos dicho, entre los rumores que circulaban sobre lo que llevó al divorcio de los famosos, se señalaron muchas cosas que avergonzaban a la actriz como madre, lo que según Sophie, fue lo que realmente la afectó de todo el asunto. Me dolió porque realmente me torturó por completo con cada movimiento que hago como madre. Tenía que decirme a mí misma, una y otra vez, nada de esto es cierto, eres una buena madre. Sentí como si estuviera viendo una película de mi vida que no había escrito, no había producido, ni protagonizado, dijo la famosa. Luego, al hablar sobre su relación con Joe, Sophie señaló haber sentido que al unirse con uno de los famosos hermanos Jonas, había perdido su identidad, pues en lugar de ser reconocida por su propia carrera, comenzó a ser llamada la esposa de Joe, algo que aunque no era culpa de su ex, ella odiaba. La protagonista de Game of Thrones, a continuación, reveló que esa sensación empeoró, cuando ella y Joe se mudaron a Miami, allá por el 2021, ya que lejos de su país natal, se sentía como un pajarito atrapado en una jaula dorada. En la entrevista, Sophie de igual modo se refirió a la pelea judicial que entabló con su ex por la custodia de sus hijas. Al respecto, ella dijo que hubo momentos en los que sintió que no quería seguir, pero que la idea justamente de perder a las niñas le dio las fuerzas para seguir adelante. Finalmente, hablando sobre su actual relación con Joe Jonas y sobre el futuro, Sophie dijo, No estoy contenta con la forma en la que se desarrolló todo, especialmente cuando se trata de mis hijas, ellas son las víctimas de todo esto, pero creo que estamos haciendo lo mejor que podemos, estoy segura de que podremos resolverlo. Joe es un gran padre para nuestras hijas, y eso es todo lo que puedo pedir. Y cuando se le preguntó si imaginaba una gran familia feliz y unida algún día, ella concluyó, Mi sueño es tener una gran Navidad en la que mis hijas puedan tener a su padre allí, a todo el lado de la familia de Joe, a sus abuelos. No me importa la política, solo quiero que mis hijas se sientan amadas y que todos estén presentes para ellas.